A nuestro querido don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues la verdad es que bastante... ¿Está usted contento con la moción de censura, con lo que ha dicho el señor Tamames y cómo se ha enfrentado el señor Sánchez? O por lo contrario, para usted tenía unas expectativas muy altas y esto se ha quedado en nada. No, vamos a ver, pero voy a contestarte inmediatamente a esto, pero hay una cosa que no puedo dejar de pasar porque me parece de Aurora Boreal. Hay una de las personas que he hablado hoy antes, una señora o señorita del PP, ha criticado muy duramente a Vox por su comportamiento en la Asamblea de Madrid. Cosa que yo no voy a defender porque la señora Monasterio verdaderamente ha hecho cosas infinitamente peores de la que ha dicho. Pero claro, es que, querida amiga, no tenéis vergüenza la gente del PP. Vamos a ver, ¿qué ha hecho el alcalde de Madrid? Bueno, primero, ¿qué ha hecho...? Roberto, pero vamos a hablar de la moción de censura. Lo que no puede ser es que el alcalde de Madrid pacte los presupuestos con los comunistas, le cante nombre a la estación de... Pero vamos a hablar de la moción de censura, cuando quiera hablamos otro día del alcalde de Madrid. De acuerdo, otro día hablamos de eso, pero es de vergüenza que diga el tema de la Asamblea de Madrid y no del ayuntamiento, donde nos ha costado un ojo de la cara y hemos puesto el nombre... Don Roberto, cuando hablemos del ayuntamiento, hablamos del ayuntamiento, no se preocupe. Vamos a hablar de la moción de censura, que es el tema de hoy. Vamos a hablar de la moción de censura, empiezo. Pero mira, es que hay cosas que no las puedo dejar pasar. Bien, primero, te lo voy a resumir. Tamames ha realizado una moción de censura histórica. Un auténtico pliego de cargos a un gobierno criminal apoyado por terroristas, criminales golpistas y comunistas bolivarianos que quieren la destrucción de España. Es absolutamente vergonzoso la traición de Feijó a sus votantes, a España y a los españoles, habiendo descalificado desde el principio una moción de censura, que además tiene el tío la santa caradura de decir que ni siquiera se había leído. Entonces vamos a ver, Feijó, como narices puedes saber si estás en contra o a favor si ni siquiera te la lees. De verdad, de auténtica vergüenza. Sí quiero decir una cosa. Hay, se ha dicho también, hay montones de gentes que han criticado esto, atados al pesebre la mayoría, etc. Y lo que va a pasar en el Parlamento no tiene... Pero, Roberto, ha habido gente que la ha criticado, atados al pesebre y sin atar al pesebre. Mira, vamos a ver. Porque yo no es que la haya criticado, pero tampoco me parecía anormal y usted atado al pesebre. No, no. Usted no está atado al pesebre, doy fe de ello. O sea, total y absolutamente. Pero bueno, vamos a ver, porque luego volveré sobre ello, si me permites. Entonces, el tema aquí ha sido el siguiente. Ramón Tamames ha hecho una exposición... Ah, no, quería... Perdón, hay otra cosa que quiero decir. En relación con las opiniones. Cada uno puede opinar lo que le dé la gana, en función de lo que le dé la gana. Pero lo importante no es lo que diga el Parlamento, que el Parlamento está muy claro lo que va a hacer. Va a aprobar la moción de censura un 15% del Parlamento. O un poquito más, si hay algún despistado de ciudadanos que vota a favor. Y, por lo tanto, va a ser derrotada amplísimamente en el Parlamento. Bueno, como sabes, hay una moción de censura que está ahora mismo... Perdón. Una encuesta nacional que está ahora mismo en marcha, donde se hacen nueve preguntas a los españoles para que opinen los españoles de la moción de censura. Estas nueve preguntas, que ya te he hablado de ellas y que te las enviaré en cuanto las tenga. Perdón, en cuanto tenga las respuestas. Las preguntas ya las coloco. Que lo hace la empresa sociométrica más seria desde el punto de vista del país. Bien, y aquí se hacen nueve preguntas de los temas esenciales que Ramón Tamames ha planteado. Y se les pregunta si están de acuerdo o no están de acuerdo. Entonces, aquí vamos a ver qué pasa. Porque, claro, imaginen ustedes, como me sospecho que va a pasar, que el 60% de los españoles contestan que están de acuerdo con que la ley electoral hay que cambiarla. Porque favorece escandagosamente a los enemigos de España. Entonces, bueno, ¿cómo va? Yo creo, don Roberto, lo que ha dicho don Ramón Tamames, yo creo que la mayoría de los españoles está totalmente de acuerdo. La mayoría de las cosas que ha dicho. Ya, bueno, pero ahora fíjese usted entonces... Bueno, pues me ahorra el tener que seguir con eso. Doy por bueno porque creo que es así totalmente lo que usted dice. La mayoría está de acuerdo. Bien, ¿cómo queda el Parlamento? Vamos a suponer que esta encuesta nos da que entre un 60 y un 70% de españoles está de acuerdo con las propuestas de cambio y el programa. Porque hay un programa, porque, vamos, la vicepresidenta comunista, que es tonta, bueno, no sé si es tonta porque ha llegado donde ha llegado y vive como... A lo mejor es malista lo que usted se cree. A lo mejor, sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Tiene coche con chofer, un ático cojonudo de 500 metros cuadrados que pagamos todos. O sea, que tonta del todo no es. Pero vamos, que esta señora diga que no tiene programa, pero bueno, vamos a ver, es que nos tomas por tontos, es que no has visto todas las cosas que ha propuesto. Pero bien, a lo que voy. Supón que el 60-70% de los españoles está de acuerdo con lo que ha dicho Tamames. ¿Cómo queda el Parlamento? Porque si el Parlamento, solo el 15% de parlamentarios aprueban lo que dice Tamames, que es lo que quieren un 60-70% de los españoles, es bastante evidente, es de cajón, que el Parlamento no representa la voluntad de los españoles. Si resulta que el señor Feijóo, que ha atacado por tierra, mar y aire, sin haberselo leído, y ha utilizado todos los medios a su alcance para descalificar la moción de censura, la encuesta está dividida también entre partidos. Es decir, lo que vota la gente del PP, lo que opina la gente del PP, la gente del PSOE, o los que, por el voto que tuvieron en la última… Hay un recuerdo de voto de las últimas elecciones generales. Bien, ¿qué pasa si resulta que una mayoría de gente del PP está de acuerdo con lo que dice el señor Tamames? Pues Feijóo queda como queda, que ya veremos a ver qué consecuencias tiene o deja de tener. Luego, vamos a ver… Vaya terminando, doctor Roberto. Bueno, pues no hay mucho más que añadir, sino esperar. Bueno, que efectivamente, como dice Carmen Tomás, bueno, era lo esperable. El señor Sánchez le ha dicho, ustedes pregúnteme lo que quiera, que yo le contestaré lo que me dé la gana. Y es lo que ha hecho. Pero quiero decir, querida Carmen, que unos niveles que yo no había visto nunca. Porque a este tío es que no ha contestado nada de nada de lo que le ha dicho Ramón. Y mira que le ha dicho cosas verdaderamente tremebundas. Y no ha contestado a nada. Lo único que ha dicho es que él es la bomba, que ellos están haciendo una política económica, que es la más, que le ha dicho Ramón, que es la más desastrosa de Occidente, que ellos son los que tienen el gobierno más feminista de la historia. No ha dicho nada de los 20.000 siringuitos que estamos financiando de feminazis y del cambio climático. Es lo único que ha sabido decir y que somos poco menos que la envidia del mundo. Que estamos ayudando a Ucrania, a base de que el ejército español se haya quedado sin obuses, sin balas, sin cañones y sin nada, de tal forma que si nos atacan mañana los marroquíes nos tendríamos que defender con palos y que la agricultura está perdiendo 7.000 millones de euros de exportaciones renunciadas. Entonces, realmente ha batido su propio récord. Porque además se ha tirado el tío más de hora y media hasta el punto de que Tamames... Estaba don Roberto utilizando la táctica de cansar al señor Tamames. Don Roberto Tenteno, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo del Rojo y recibe un fuerte abrazo. Y nos vemos pronto. Venga, hasta pronto. Adiós.